era de Samuel capítulo 16 versículo 12 al 13 y estamos entrando aquí en medio de una historia aquí cuando Samuel, el profeta Samuel ungió a David como rey, David era un jovencito todavía no era alguien de mucha edad, era un jovencito pero Dios lo escogió porque tenía un corazón que estaba conforme al corazón de Dios, su vida, su alma estaba conforme al corazón de Dios Amén y dice aquí la palabra del Señor envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer entonces Jehová dijo levántate y úngelo porque este es y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama, con la ayuda del Señor yo quiero predicar hoy y enseñar un poquito sobre la unción, la unción del Espíritu Santo, Aleluya y con la ayuda del Señor les quiero dar algunos principios basados en la palabra del Señor Amén, sobre cómo obtener la unción y cómo vivir en la unción cuántos jóvenes aquí quieren ser ungidos de parte de Dios, Aleluya you want to live your life anointed, anointed, Amén, it's a big deal es un asunto muy importante porque es parte de nuestra identidad apostólica nosotros necesitamos una iglesia llena de la unción del Espíritu Santo nuestras iglesias tienen que estar llenos del poder y el fuego del Espíritu Santo el día que nuestras iglesias cesen de sentir el poder del Espíritu Santo terminamos, nuestra identidad apostólica ha terminado en ese día you are not apostolic if you do not have a move of God in your church no eres apostólico si no hay un mover del Espíritu Santo en tu iglesia no es posible hoy quiero hablar sobre la unción ore conmigo por favor Señor haz tu voluntad hoy en el nombre de Jesús deseamos Señor que tú hagas tu voluntad y tu palabra viva tu palabra viva sea predicada y hablada hoy Señor unge mi corazón, mi mente y mis labios para comunicar tu palabra efectivamente hoy en el nombre de Jesús y unge Señor a esta congregación unge nuestras vidas para recibir tu palabra entender tu palabra y poner en práctica tu palabra y te daremos toda la honra y la gloria por todo lo que sucede hoy en esta mañana te daremos toda la gloria y toda la adoración en el nombre de Jesucristo te lo pedimos amén denes aplauso fuerte, fuerte al Señor but do it for real, do it for real hazlo, hazlo intencionalmente don't just, don't just, no, no, no worship God and praise God today I love you God and I praise you Jesus today I love you God and I praise you Jesus today I love you God and I praise you Jesus today hallelujah, hallelujah aquí en la palabra del Señor miramos cuando el profeta Samuel amen, thank you so much brother for helping me out on the piano amen, el profeta Samuel vino aquí a la casa amen de David y lo ungió por primera vez amen y miramos en esta historia como el padre de David él presentó a los hermanos de David antes de él porque ellos quizás creían que los hermanos de David eran más aptos para ser rey y Samuel intentó ungir a estos varones, intentó ungir a los hermanos de David aleluya pero Dios no había escogido a esos hermanos entonces vino David de afuera, vino del campo de cuidar a las ovejitas amen que estaban a su cargo, aleluya y cuando vino David delante de Samuel el Señor le comunicó a Samuel levántate y unge a este jovencito porque él es, él es quien yo he escogido para ser mi voluntad para ser el próximo rey entonces David se levantó y se presentó a Samuel y Samuel levantó el cuerno de aceite la aceite que representaba la unción de Dios y Samuel, él derramó ese aceite bajo la cabeza de David, amen y nos dice la palabra del Señor algo muy interesante que desde ese día, ese día en adelante era cuando el Espíritu Santo vino sobre David y empezó a obrar en la vida de David aleluya como nunca antes, aleluya quizás David sabía quién era Dios quizás David sabía cómo adorar a Dios porque nos dice la palabra del Señor que él era conforme al corazón de Dios él ya conocía quién era Dios pero él todavía no había sido ungido de parte de Dios algo significante, algo importante sucedió en ese día cuando el cuerno de aceite fue derramado sobre su cabeza el Espíritu Santo empezó a obrar en él de una manera especial que era diferente amen a los tiempos, al tiempo anterior aleluya y nos dice aquí la palabra de Dios que el Espíritu Santo empezó a obrar en él algo diferente empezó a suceder en la vida de David nos dice aquí la palabra de Dios después que esto sucedió en el capítulo 17 versículo 25 miramos la historia de cuando David se encontró se encontró, encontró con el gigante Goliat y miramos aquí en el capítulo 17 versículo 25 al 26 aleluya y cada uno de los de Israel decía no habéis visto aquel hombre que ha salido él se adelanta para provocar a Israel al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo que harán al hombre que venciera este filisteo y quitará el propio de Israel porque quien es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente y observa algo, podemos observar algo de la vida de David y la perspectiva de David cuando ellos estaban, cuando el pueblo de Israel estaba compartiendo a David lo que estaba sucediendo ellos se enfocaban en las riquezas que el rey Saúl quería ofrecer al que venciere pero David cuando él escuchó eso él no se enfocó en las riquezas ni tampoco en la hija del rey Saúl él se enfocó en la realidad que había un hombre incircunciso un hombre que no tenía derecho de enfrentarse al pueblo de Israel aleluya él no se enfocaba, él no se enfocó en la apariencia de las cosas él no se enfocó en las riquezas él no se enfocó, aleluya, en la fama él no se enfocó en la popularidad David no quería ser popular David no quería ser famoso él amaba a Dios y él quería defender la honra de su Dios a él no importaba los nombres a él no le importaba la posición a él no importaba, aleluya, la reputación él solamente quería servir al Señor quería defender el nombre del Señor y su nombre sea exaltado, aleluya miramos aquí la palabra del Señor nos sigue describiendo algo que sucedió en el versículo 28 y oyéndolo hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo para qué has descendido acá por qué has venido David aquí por qué has venido acá, aleluya nos dice aquí la palabra del Señor aleluya y a quien has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has visto David respondió que he hecho yo ahora no es esto mero de hablar y apartándose de él hacia otros preguntó de igual manera y le dijo el pueblo la misma respuesta de antes es muy interesante eso, amen su hermano vino a criticar a David y mientras que estaba hablando David con su hermano, amen, aleluya mientras que estaba hablando David con su hermano su hermano le criticó yo sé por qué has venido has venido nomás a mirar la batalla mirar el chisme de otras palabras aleluya y David le dijo a su hermano hey, hay buena razón por qué hablar de esto y eso es lo que hizo David él ignoró a su hermano se volteó de otro lado y comenzó a hablar de esos negocios otra vez aleluya él ignoró a su hermano amen he put up the hand he said I don't have any time for your criticism because there's something that is more important that's going on right here él dijo yo no tengo yo no tengo negocios contigo porque tú nomás me estás criticando hay cosas más importantes que están sucediendo aquí que tú crítica aleluya porque hay un hombre que está desafiando aleluya al pueblo del único Dios viviente aleluya y sabe lo que él hizo él él ignoró las críticas y se enfocó aleluya en lo que Dios tenía delante de él amen nos dice aquí la palabra del Señor en versículo 33 brincando al 33 aleluya dice aquí la palabra del Señor que cuando él respondió esto había hombres que comunicaron esto al rey Saúl aleluya y dijo Saúl a David no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud aleluya tú solamente eres un jovencito este hombre de su juventud ha sido creado como hombre de guerra y David desde su niñez era hombre del campo cuidando ovejitas en el campo allá afuera donde no había guerra aleluya él estaba comparando a David en ese momento con un hombre gigante no solamente era un hombre de guerra este Goliat era un hombre gigante de guerra aleluya creado para guerrear desde su juventud me imagino que había aún comandantes y generales que entrenaron a Goliat como pelear en las artes aleluya de la batalla y David solamente sabía como adorar al Señor David solamente sabía como placer amen y agradar a su Dios David solamente sabía como orar aleluya pero David tenía algo que Goliat no tenía David tenía la unción de Dios sobre su vida aleluya he had the anointing of the Holy Ghost that made a difference eso hizo la diferencia David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo haría lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos aleluya porque ha provocado al ejército no el ejército de Saúl no el ejército de David el ejército del Dios viviente aleluya aleluya David dio un testimonio de algo que sucedía mientras que él trabajaba en el campo con las ovejas cuidando a las ovejitas aleluya esto es lo que yo quiero decir sobre la unción regresando al tema en estudiar el propósito de la unción del aceite y de la unción de Dios nosotros miramos claramente en las escrituras que solamente hay tres tipos de personas que son ungidos de parte de Dios reyes profetas y sacerdotes reyes profetas sacerdotes no hay ninguna otra historia de alguien que ha sido ungido con aceite en la Biblia reyes profetas sacerdotes porque porque en la Biblia podemos mirar que la unción ese aceite que 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 se ponía sobre estos varones aleluya y el Espíritu Santo que venía venía sobre ellos después de ese momento aleluya era era con un propósito tenía propósito detrás de ello y esto nos da de entender que hay un principio sobre la unción Dios nos unge para un propósito para cumplir una responsabilidad los reyes tenían la responsabilidad de reinar y traer juicio juicio algo justo al pueblo de Dios los profetas eran usados para predicar la palabra de Dios porque los predicadores del antiguo testamento eran los profetas los profetas eran los que predicaban y aún profetizaban sobre el futuro hablaban sobre el futuro aleluya y los sacerdotes eran los que enseñaban eran maestros en el antiguo testamento personas venían a los sacerdotes y era la responsabilidad de los sacerdotes enseñar al pueblo acerca de la palabra de Dios y los sacerdotes era su responsabilidad de tocar música en la casa de Dios tocar música that was a priest's job y lo quiero decir a cualquier individuo que está tocando que se está preparando amen para la alabanza del Señor toca el teclado toca la batería cantas amen en el praise team amen en el grupo de alabanza cualquier cosa les quiero decir que están cumpliendo algo muy importante aleluya porque en el antiguo testamento solamente los sacerdotes tenían el derecho de tocar música delante del Señor en la casa de Dios only priests only priests regreso al punto en que quiero expresar hoy que Dios no unge a personas si no tienen un propósito Dios no unge a personas no más para hacerlos sentirse bien cada vez que Dios ha ungido a alguien era porque Dios le escogió a esa persona para cumplir una responsabilidad para cumplir una misión a veces nos acostumbramos nosotros y es nuestra cultura quizás nuestra cultura pentecostal hemos tomado el concepto de la unción y hemos y lo hemos hecho igual a todo este movimiento del Espíritu Santo a todo aspecto del Espíritu Santo pero bíblicamente hablando de la palabra de Dios la unción de Dios solamente era para empoderar al pueblo de Dios para cumplir una misión aleluya la unción no se decía no se la unción no era usada para describir todo movimiento del Espíritu Santo y a veces nosotros y está bien está bien no estoy hablando de contra de esto y también yo uso ese término de esta manera porque es parte de nuestra cultura decimos queremos sentir la unción del Espíritu Santo en este lugar pero realmente lo que estamos pidiendo es un mover en general del Espíritu Santo no estamos pidiendo la unción de Dios porque si queremos pedir la unción de Dios entonces indirectamente estamos pidiendo a Dios que yo estoy dispuesto a tomar una nueva responsabilidad cuando nosotros pedimos Señor yo quiero una unción fresca yo quiero una unción nueva no realizas algo tienes que realizar la diferencia entre un mover del Espíritu Santo y pedir una fresca unción porque si estamos pidiendo un mover del Espíritu Santo está bien pide un mover del Espíritu Santo pero si estás pidiendo una fresca unción entonces estás ofreciendo tu vida a Dios para hacer una nueva responsabilidad estás diciendo que estás dispuesto a cumplir una misión estoy hablando sobre la unción oh I'm talking about the anointing today hallelujah no se mira en la palabra de Dios la unción en otra ocasión más que en unir a personas con un propósito y que tremendo que la palabra de Dios nos describa a nosotros como la iglesia como reyes y sacerdotes eres un rey eres un sacerdote tienes propósito en el reino de Dios hallelujah esto es algo que entendías entendía el rey David él entendía el poder de la unción él entendía el poder del Espíritu Santo y al terminar su vida al terminar su carrera como rey hallelujah en los últimos años de su vida él expresó un salmo al Señor que expresaba este principio esta realidad en segunda de Samuel capítulo 22 podemos mirar esto y este capítulo en segunda de Samuel capítulo 22 también se encuentra en salmos en uno de los salmos es parte de los salmos también amen y nos dice aquí la palabra del Señor amen ya perdí mi lugar but I'm getting there today amen cuántos están aprendiendo algo de la palabra de Dios hoy hallelujah God Jesus name nos dice aquí en este salmo que David está expresando al Señor voy a empezar desde el 29 al 30 y después voy a brincar hallelujah al versículo 32 tú eres mi lámpara oh Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas contigo con quien con Dios contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros nos dice aquí en el versículo 32 aleluya Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino quien hace mis pies como de siervas y me hace estar Dios me hace estar firme sobre mis alturas quien adiestra mis manos para la batalla aleluya en inglés dice Él enseña mis manos como pelear y batallar aleluya quien adiestra mis manos para la batalla de manera de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos aleluya miramos aquí el principio de la unción David él entendía que no era por su propia fuerza y tampoco era por su propia ciencia su sabiduría que él sabía pelear aleluya él entendía muy bien este principio de la unción y la potencial potencial y el poder de la unción en su vida porque aleluya porque cuando él fue ungido como rey cuando él fue ungido como un hombre de Dios el Espíritu Santo vino sobre él y empezó a obrar en su vida pero él no comenzó a servir como rey el próximo día el próximo día él tenía que regresar a cumplir su responsabilidad como pastor de ovejas él tenía responsabilidad de cuidar a esas ovejas Dios lo ungió para ser rey y el Espíritu Santo estaba orando en él aleluya pero no era su tiempo de servir la responsabilidad de ser rey su responsabilidad solamente era de ser pastor de ovejas sin embargo estaba la unción sobre él así que cuando venía el oso venía el oso a comer las ovejas a tratar de matar las ovejas que estaban debajo de su responsabilidad la unción de Dios que estaba sobre él le empoderaba para poder cumplir su responsabilidad como pastor de ovejas cuando venía el león para tratar de comer esas ovejas como esas ovejas ovejitas eran parte de su responsabilidad el poder del Espíritu Santo venía sobre él para matar a ese león el poder de la unción estaba obrando en su vida en ese tiempo en ese cargo en esa responsabilidad aleluya aleluya porque es que Dios empezó y esa es la razón por lo cual él entendía que era Dios en que enseñaba enseñaba sus manos a batallar aleluya él entendía que era Dios quien adiestraba sus manos para la batalla y es por esa razón porque él era fiel en su responsabilidad como pastor de ovejas y él experimentó el poder de Dios para cumplir esa responsabilidad cuando se enfrentó con un hombre de guerra con un hombre que tenía mucha experiencia en la guerra David sabía y sabía que él tenía la potencial para matar a ese gigante aleluya porque él sabía que aunque él no tenía entrenamiento de ejército aunque él no tenía entrenamiento de soldado era Dios quien adiestraba sus manos para pelear y él sabía que el poder de la unción iba a venir sobre él para poder matar a este gigante aleluya aunque el gigante tenía experiencia aunque el gigante tenía entrenamiento el gigante no tenía la unción del Espíritu Santo David tenía el poder de Dios moviendo en sus manos él tenía el poder de Dios en sus pies él tenía el poder de Dios en su boca aleluya estoy hablando de la unción hoy habrá un joven que desea la unción del Espíritu Santo hoy en este día entonces entiende esto que es Dios quien adiestra tus manos para la batalla es por medio del Espíritu de Dios que vas a aprender cómo pelear en esta batalla en el reino de los cielos aleluya habrá alguien que lo crea hoy en esta mañana pero Dios va a empezar a ungir tu vida él va a empezar a usarte si deseas la unción de Dios él va a empezar a usarte en las responsabilidades que ya tienes en las responsabilidades que ya se te han dado cuando el rey cuando David fue ungido como rey él no empezó a servir como rey sino que tuvo que regresar como pastor de ovejas y con esa responsabilidad de pastor de ovejas el Señor lo entrenó para poder matar a gigantes si quizás hay jóvenes aquí que desean hacer algo grande para el reino de Dios quizás hay jóvenes aquí que desean ser grandes predicadores en el reino de Dios ser evangelistas y pastores es muy importante que tengas paciencia y quizás piensas nadie me va a notar nadie me va a mirar nadie me va a tomar en cuenta porque soy el janitor solamente yo limpio la iglesia esa responsabilidad que Dios te ha dado cúmplelo y hazlo porque ahí haciendo esa responsabilidad Dios te va a entrenar como ser un hombre noble tener carácter que puede soportar la responsabilidad de ser pastor y entiende hoy poniéndonos a pie en esta mañana aleluya que si deseas una fresca unción hoy si deseas que el Señor te unge entonces hoy tienes que estar dispuesto a decir Señor yo estoy dispuesto a hacer algo en tu reino a tomar una nueva responsabilidad si no estás dispuesto a tomar responsabilidad y hacer algo en el reino de Dios entonces no pides la unción hoy no pides la unción no pides no pides no pides por el anointing pides por el touch del Holy Ghost y Dios te va a tocar amén si quieres sentir ese poder ese poder que wow sientes yo siento algo en mi el Señor yo siento ese poder que Dios si quieres sentir ese tipo de poder entonces tienes que estar dispuesto a tomar nuevas responsabilidades en tu iglesia nuevas responsabilidades en el reino de Dios si no estás dispuesto a tomar más responsabilidad entonces no más pide un toque del Espíritu Santo pero si quieres pedir la unción de Dios you gotta ask for responsibility God's not just gonna make you feel good just to make you feel good la meta de Dios cuando Él te unge no es no más para hacer it's not so that you woo yeah praise God no 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 el Señor te quiere llevar y mandar en una ambición Dios quiere darte una ambición Dios quiere darte una responsabilidad que cumplí y si hay un joven que desea una fresca unción hoy en esta mañana tienes que estar dispuesto a hacer algo en el reino de Dios y vas a sentir ese poder ese mismo poder que estaba sobre David ese mismo poder que adiestraba las manos de David para pelear en la batalla ese poder se va a mover en tus manos ese poder se va a mover en tu vida porque estás dispuesto a hacer algo en el reino de Dios tú estás dispuesto a hacer algo para el reino de Dios y si estás dispuesto a hacer algo te prometo la anointing del Espíritu Santo va a venir sobre ti la anointing del poder de Dios la unción del poder de Dios va a venir sobre ti si quieres si quieres un toque del Espíritu Santo está bien eso está totalmente bien pero hoy estamos hablando de una unción porque en esta iglesia apostólica en este movimiento apostólico necesitamos jóvenes ungidos para cumplir su misión para cumplir su responsabilidad I'm going to pray for you in a moment hallelujah I'm just waiting a little bit longer quiero orar por usted en un momento pero estoy esperando un poquito más de tiempo are you willing to do something in the kingdom of God I'm talking about are you willing to start giving Bible studies to somebody are you willing to start testifying about God in your school estás dispuesto a testificar de tu Dios en tu escuela estás dispuesto a hacer estudios bíblicos estás dispuesto a limpiar la iglesia estás dispuesto a hacer algo algo en el reino de Dios hay algunos puntos aquí que quisiera compartir algunos errores que personas cometen cuando buscan la unción I'm assuming that everybody in this altar today wants to be anointed by God am I assuming correctly amen estoy esperando estoy esperando que todos los que están aquí en el altar desean ser ungidos de parte de Dios eso es correcto ¿verdad? that's correct you should be up here amen todavía hay campo hay espacio if you can maybe push up here so the people in the aisle los que están en el vacío pueden pasar un poquito en adelante hay algunos errores que personas cometen en pedir la unción de Dios uno a veces personas no reciben la unción de Dios una fresca unción una nueva unción porque piden vanidosamente estos son los tipos de personas que desean ser evangelistas solamente porque se mira bien y es una imagen que wow que tienen una fantasía en su mente que quieren cumplir you just want a fantasy and really it's not about preaching the word of God it's all about making yourself look good if you are disqualified today you can return to your seats amen si nomás deseas servir al Señor ser predicador ser cantante ser músico para que te mires bien y deseas la unción porque quieres que todos te noten estás descualificado de la unción puedes regresar a tu asiento estás pidiendo vanidosamente eso no cuenta it's not going to give you the anointing segundo error si estás deseando solamente una experiencia con el Espíritu de Dios realmente no estás pidiendo la unción del Espíritu Santo está bien si nomás quieres un toque del Espíritu de Dios that's perfectly fine God will touch you God will move on you God will free you Dios te quiere dar libertad eso está totalmente bien pero esa no es la unción aleluya pero si quieres y deseas la unción del Espíritu Santo tienes que estar dispuesto a hacer algo en el reino de Dios tienes que estar dispuesto a tomar responsabilidad de hacer algo tienes que estar dispuesto aún a sacrificar cosas en tu vida que no son consistentes a la voluntad de Dios no consisten con la will de Dios en tu vida tienes que estar dispuesto aún a sacrificar ciertas relaciones y amistades que tienes y estar dispuesto a cortar a algunas personas para que Dios te anointe para hacer su voluntad tienen que estar dispuesto a dejar ciertos amigos que te están deteniendo de cumplir la voluntad de Dios si estás dispuesto a hacer estas cosas el Señor te va a un aquí hoy God is going to anoint you today do you want it today lo deseas hoy deseas la unción del Espíritu Santo do you want it today amen do you want it today you want it today amen levanta tus manos hoy en esta mañana hoy Señor hay un grupo de jóvenes Señor que están dispuestos están dispuestos a hacer algo para tu reino están dispuestos a hacer algo para cumplir una misión en tu reino Señor Señor mira y observa mira toda esta juventud que está en este altar Señor y en este mismo momento Señor escógelos Padre como escogiste a David y lo llenaste con tu Espíritu Santo en este momento que tu unción caiga sobre sus manos levanta tus manos que tu unción caiga sobre sus manos hoy en el nombre de let your anointing fall on their hands today in the name of Jesus a rabashi a la boca y a la baja porque los has escogido para hacer algo en tu reino en el nombre de Jesús que caiga tu unción sobre sus bocas hoy let the anointing of the Holy Ghost fall in their mouths today God to preach your word in the name of Jesus tu unción en sus bocas para que prediquen tu palabra Señor en el nombre de Jesús yo siento el poder de Dios de Dios en este lugar es la unción en la unción es la unción porque hay un grupo de jóvenes que están dispuestos a hacer algo en el reino de Dios de Dios oh reabasha la bacalla veniste a veniste oh reabasha la bacalla revese recibelo hoy recibelo hoy Dios Dios está ungiendo sus manos God is anointing your hands right now la unción de Dios está cayendo sobre tus manos la unción de Dios está cayendo sobre tu boca the anointing of God is coming upon your mouth today arrabasha la bacalla y arrabasha talle arrabasha what is God calling you to do he's anointing you today he's anointing you to do what is your purpose in the kingdom of God what is your purpose in the kingdom of God la unción de Dios está sobre ti para cumplirlo gloria gloria